A veces hay que sufrir para poder vivir He sufrido, pero soy luchoso He sufrido, pero soy luchoso Gracias le doy a Dios por haber nacido así Son mucha dulzura, varios defectos El que no sufre, no vive, ya te lo dije una vez Y el que no sufre, no vive, ya te lo dije una vez Hoy hay un ritmo, un ritmo bueno Tengo aguanto para gozar Alguien dice soy la llave, no contigo hacer la duda Pero con la cara dura, criticando al que sabe Alguien dice soy la llave, no contigo hacer la duda Pero con la cara dura, criticando al que sabe He sufrido, pero soy luchoso He sufrido, pero soy luchoso ¡Viva, dice! He sufrido, pero soy luchoso He sufrido, pero soy luchoso He sufrido, pero soy luchoso No te besas conmigo, que no te conviene He sufrido, pero soy luchoso Solo que es lejos y no tengo que buscar más Sigo pa'lante Porque yo soy luchoso Sigo pa'lante Porque yo soy luchoso Sigo pa'lante Porque yo soy luchoso Porque yo soy luchoso Porque yo soy luchoso Porque yo soy luchoso Porque yo soy tu gozo Yo te lo dije, que lo piensa es más sabroso Porque yo soy tu gozo Aquí ponemos que esta vida como yo gozo Porque yo soy tu gozo Yo sigo, yo sigo pa'lante, mira Porque tengo caos Porque yo soy tu gozo Ya gozar y bailar no hace falta el romance Porque yo soy tu gozo Yo sigo de los buenos tiempos A mí no hay quien me aguante Porque yo soy tu gozo